Hola Giménez, regresa a la televisión, será entonces para llenar el 2 de abril. Bueno, en esa área, el 2 de abril, como dice el alburaje de una relación de TNC, no hay nada firmado y está todo cerrado. Aparentemente su sala estaría volviendo, el 2 de abril estaría retornando por 25 programas, como había contado Luis. En la semana pasada, tiene un invitado internacional por programa, así que tiene 25 invitados internacionales. Se produce el retorno de Antonio Laza, suavemente Juan Miguel Antonio Laza. El momento del canal se rompe en la parte del canal del canal que va a ser que me dice, el tipo de radio puede ser que se ha encontrado, pero el 2 de abril se podría tener, es una propia parte que está pensando en el canal, y a ser, se sabe, fue bien. Cada programa es un lugar turístico argentino, que es una conversación, por ejemplo, con una visión, calofate, para que su hostilidad va a ser real y federal. Entonces, a Susana Jiménez estamos diciendo que se explica en un tiempo hacia la televisión. A mí la verdad, me encanta que siempre las curas son importantes, se despidan, en un momento glorioso, o sea, de la mejor manera, ¿no? Con unos programas que ya hay que deber, otros que están introducidas. Pero me sorprende, de verdad, el 5 de aquí, no se lo habla de más a Susana, solo el año que viene, ¿y qué año? Pero sí, por estos 25 programas, en un programa va a salir. Los domingos, también, solamente, y los domingos, uno de los chocos, también, aparte del equipo de producción, nos haría negro que huenda el negro boyano, porque había tenido un problema en ese momento, se había libertado. Pero, esa idea del negro boyano, habíamos dicho cuando se fue la producción antico-histórico, de algunas cosas, y un día me fue a buscar a Radio Wallet, y me explicó las razones por las cuales en los escala, y la verdad es que, le dije que algún día me iba a aclarar, y bueno, cuando nos llaman hace grandes, tendría un micrófono, el negro boyano va a poder contar, pero yo decía, que viene con un señor boyano que va a salir de la mano, porque el señor boyano dijo que no hubiera podido estar, la verdad es que el negro boyano esté conmigo, y por otro lado, tenía otro lado, tenía un hombre, y bueno, a mí fue la idea de ese momento, bueno, bueno, ya sí, pues ahí, Sebastián Ortizia, trabajamos mucho, a veces, 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 la Secretaría, hoy en el Sala de Madrid, y a veces, el 29, de la Kalin, de este momento, también estaría poniendo Marcelo Pirelli. El autor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay uno, ¿qué es lo que se hace? Por eso, el autor, ¿no? Si, pero hay un señor, el señor, no. Se han un desagüeído, y resulta que, una situación, de suerte, que no va a ser disayar, el día, sería el del presidente, pero el canales, está, lo loro, y la única persona, no me hizo el título caer, es la única, la única persona que va a tratar, pero no, no, Como madre es así la muestra, el apoyo levantó solamente el día con el corazón, día de cuándo venimos, y por alguna dueña, y pegamos sus a la jimera, si no, yo se lo muestro de que, es una rama, pero si se sabe yo a mí, va a tener una audiencia, va a que su santa, y va a tener un poco mejor, cuando tenga que ver en tu vida, en la mejor, si se sabe, aparte la verdad es que uno de los enemigos dice, la mina es lo que uno de los enemigos del tipo de fútbol, si se pararon y se van a la cancha, un drama de sus a la jimera, si se lo muestro, no se ve que todos los enemigos se van a tener una persona del hierro, que almas lo tienen esa raza, porque lo pasará aquí, pequeño, hace que quieren que familiares y niños, me viene para levantar leos que cada persona, que no tiene que estar, si se llama a los jóvenes, y ya se lo van a estar, no tiene que estar, que si se va a la gaza, no se va a la jodita, el recho, no le tiene que estar, la mina es una granada, si se llana, le promete que es su depilidad, no le diga a jugar acá a su hombre, ... Gracias. y que todo el tercer adversario tiene mi cuenta que se le continúa a abrir esta fecha que la vuelta no vino con Fabián, el único que hace una reunión y es un suerte que ha sido mejor que la baleada continúe en sus contades y... pero si, pues, cito fuente, se le vino a recontar de las cosas completando y... y la idea es volver, el 29 de abril, es que se vea un trato que no se vea 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 y... y... mas que se vea, ciertas síuchas, ya no se vea, a ver, esta etiquerna, es muy difícil, así abajo elND, estávamos, mientras bancal no se le va a recordar y... el trzyma es mucha gracia, y... han perdido un saludo, ya sabio, ha conseguido物 entiendo, a ver si se volvió el anvoque,